de la Universidad Autónoma de Santo Domingo exigieron a los transportistas que bajen los precios de los pasajes entre 5 y 40 pesos para el transporte urbano e interurbano. El dirigente estudiantil Rafaelito Valenzuela afirmó que con la baja de los combustibles los transportistas debieron reducir los pasajes ya que los altos precios de estos producen el retiro de semestres de estudiantes que no pueden costearlos. Queremos anunciar un proceso de lucha en caso de que los transportistas que se creen los dueños del país no anuncien una rebaja del pasaje. La gasolina ha bajado 40 pesos, el gasoil ha bajado 30 pesos, el GLP ha bajado 10 pesos y todo eso ha bajado pero menos el pasaje. No afecta tanto que la mayoría de compañeros, muchos que vienen de los demás pueblos, tanto de San Francisco, Macorila, Romana, San Pedro, han tenido que abandonar las clases. Es insignificante que por lo menos bajen los pasajes 10, 5 pesos, también los pasajes suburbanos que vienen del exterior. Los estudiantes piden además que en vez de darle subsidios a los empresarios del transporte, lo utilicen para ayudar a los más de 100.000 estudiantes mediante la implementación de un boleto estudiantil. Gracias. Gracias.